¡Uh! 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 Los que borraron la verdad es que es mío Y que se piensa en los grandes capitales Un grito, margen, caja y pobre, y así yo Con los cabidos, oye el canto de sus libros Y en la llanada, que reclama la bajada Y el rey que tiene la lindipa en la hora Viene cantando y en un canto con sus libros Mata Galpina, sos un limón Tu piel es fina, sabe el sabor Mata Galpina, brinquita y hermosa Sos tu hija fina, sos una rosa La llanada, tu vida es la vida Tan fuerte el cielo, que a tu otro mundo Como en la cara, tu vida es la vida Tiene la linda, tu vida es la vida Y su otro mundo A la llanada, tu vida es la vida